Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con el geotaller integradores con Model Builder. Vamos a hacer una introducción de Model Builder. Es un ambiente de programación visual encadenando herramientas. Incorporar el resultado de una herramienta como ingreso de la siguiente herramienta. Los modelos que se crean son herramientas de geoprocesamiento. Para ello ya sabemos ya entender qué herramientas se va a utilizar y son ejecutados como cualquier otra herramienta. En Model Builder también se puede considerar un lenguaje de programación visual para crear flujo de trabajo. Por ejemplo, vamos a empezar a crear un toolbox o a añadirlo, si ya tenemos uno creado. Este toolbox es importante porque ahí se va a almacenar el Model Builder. Voy a abrir el ArtMap. Tengo abierto el ArtMap. Puedo dirigirme a ArtToolbox. Acá yo puedo añadir la información de ArtToolbox. Me voy a añadir. Añadir toolbox. Me dirijo en la carpeta. Si yo tengo información de toolbox, lo puedo agregar. Lo puedo añadir esta información. O también puedo crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. Tengo acá la información. Voy a cambiar el nombre. Toolbox cae. Listo. Esta información recién hemos creado. Vamos a abrirlo. Esperemos que cargue. Listo. Ya tenemos cargado la información. Y vemos que está vacío. Nosotros tenemos que crear, ante clic derecho, nuevo modelo. O si queremos separar en Toolset. Vamos a ir. Mejor dicho, modelos. Un clic le hago. Puede ser como subcarpetas. Esto podría llamar. Geoprocesamiento de entidad. Y el otro. Siguiente. Voy a llamarlo. Lo proceso. De raster. He dividido. Dos. Como dos subcarpetas. Dentro de ellos voy a crear. La información. De modelos. Aguante clic derecho. En uno de ellos. Nuevo. Modelo. Esto vendría a ser. Para ya. Crear nosotros. El modelo. De model. Wilder. Otra forma. De ingresar. A esta información. Tenemos acá. También tenemos. Donde. Esto debería ser. La barra. Estándar. Esta barra. También tiene. Incorporado. El modelo. Si hago un clic. En la selección. Voy a ir en modelo. Ya se me crea. La información. Y podemos. Guardarlo. Al guardarlo. Lo damos la ruta. Donde le vamos a guardar. Siempre va a ser. En un. Toolbox. Como habíamos dicho. Listo. Esto sería. Otra forma. De crear. Un modelo. Otro sería. Por. Al catálogo. Tengo acá. El arcatalo. Me voy. En el. Curso. Geotaller. Model Builder. Puedo crear. Dentro de la información. Ante que derecho. Nuevo. Toolbox. Creo acá. La información. Puedo poner. Información práctica. Ya lo tengo creado. En esta misma información. Puedo crear también. El modelo. Listo. Ya estaría. Creado también. El modelo. Ahora vamos a ver. Ya tengo creado. El modelo. Voy a editarlo. Nosotros. Si deseamos cambiar. El nombre. Del modelo. Siempre por defecto. Nos sale. Modelo. Podemos ir acá. En modelo. Podemos ir. En propiedades. Del modelo. En general. Acá está el nombre. Podemos cambiarlo. Como. Por ejemplo. Persona. Modelo. Persona. De influencia. Listo. Esto va a ser. El nombre. Si queremos. Una etiqueta. Del modelo. Podemos poner. Que va a ser. Vamos a utilizar. La herramienta. Buffer. Pico. Un caso. Tiene que estar todo. Solamente. Una sola palabra. Podemos poner. Modelo. Modelo. Zona. De influencia. Voy a poner. Su guión. Acá. Podemos. Describirlo. Modelo. De. Zona. De. Influencia. Podemos. Describirlo. Acá. Del modelo. Aplicamos. El nombre. Es inválido. Muchas características. Me presenta. Voy a poner. Influencia. Aplicamos. Aceptamos. Voy a guardarlo. Y ya me cambia. El nombre. Respectivo. De la. Etiqueta. Si vemos acá. Propiedades. Habíamos puesto. En etiqueta. Esto. Nos va a salir. En las propiedades. Del modelo. Aceptamos. Ahora acá podemos. Incorporar. Los datos. Por ejemplo. Yo he creado. Una información. De datos. Que vamos a utilizar. En la práctica. Si nosotros. Agregamos. Tengo acá. La carta nacional. Cuadro de empalme. 16K. Si agrego. Ríos. Voy a agregar. A la información. Tengo acá. La información. De ríos. Este dato. Yo puedo agregarlo. Por defecto. Acá. En el modelo. Ya tengo agregado. Un dato. Que sería. De color azul. Una herramienta. Nosotros podemos. Una herramienta. Yart Toolbox. Por ejemplo. Me voy en Data Manager. Análisis Tools. Me voy en. Proximidad. Puedo poner. Buffer. Agrego el buffer. Al hacer. Una conexión. De ríos. Esta vendría a ser. La herramienta. De conectar. A un clic. En ríos. Y lo conecto. Con la herramienta. Buffer. Incorporar. Entidad. Al hacer clic. No se activa. Todavía. Porque. En la herramienta. Buffer. Con nosotros. Ya sabemos. Nos pide. Incorporar. La distancia. Por ejemplo. Voy a poner. Una distancia. De 100 metros. Resultado. Estoy guardando. Por defecto. Ok. Recién. Se nos activa. Cuando ya. Le hemos dado. Todos los valores. Esta información. Nosotros. Podemos. Cambiarlo. Por ejemplo. Si lo hago correr. Esta información. De 100. Lo valido. Lo hago correr. Listo. Ya tengo el resultado. Lo voy a agregar. Agregar. A la vista. A la visualización. Si yo me acerco. Ya tengo acá. El resultado. Listo. Va a depender también. De los criterios. Que hemos puesto acá. Voy a poner. Número 1. De salida. Ahora. Voy a poner acá. El disolver. Que disuelve todo. Listo. Voy a poner. Ok. De nuevo. Voy a hacer correr. Listo. Ya se agregó. Porque ya habíamos activado. Este valor. Vemos acá. La diferencia. Que solamente. Se ha disuelto. Y va a ser solamente. Un polígono. Listo. En total. El anterior. No es un solo polígono. Son varios polígonos. Porque no está disuelto. En uno solo. Voy a cerrarlo. Listo. Y la medida. Ya sabemos. Utilizar. Esta herramienta. De buffer. Va a tener. 100 metros. Exacto. Listo. Está comprobado. Voy a desactivarlo. Esto vendría a ser. Un proceso. El más simple. Que se puede. Activar. Vamos a ver. En este proceso. Bien. Para aprender. A utilizar. Model Builder. Ya he creado. La información. Ahora. Voy a cerrarlo. Voy a poner. Guardar. Listo. Voy a abrir. La información. Vamos a ver. Esto. No hay ni un parámetro. Para agregar. Esta información. No va a salir. Porque. No hemos puesto. Voy a ir a editar. Tenemos que poner parámetros. Donde vamos a ingresar los datos. Por ejemplo. Acá. Vamos a poner. Modelo. Parámetro. Va a salir con una opción de P. Si nosotros queremos dar una ruta. De salida. A esta información. Vamos a poner. P. Listo. Si nosotros queremos cambiar. La información. De 100 metros. Este. Linear. Unidades. Distancia. Podemos agregar. Esta información. Voy a ir a. Variable. Parámetro. Acá tenemos distancia. También lo puedo poner. En parámetros. Pero hay que darnos cuenta. Que primero. He puesto. P. En esta parte. Segundo. He puesto. Esto. Y tercero. Estoy poniendo. Parámetro. Esto. Quiere decir. En la parte última. Me va a salir la distancia. Voy a guardarlo. Voy a poner. Sí. Ahora vamos a ver. A doble clic. Ya me sale la información. Este icono. X. Me sale. Porque. Este archivo. Ya está. Guardado. Si lo cambio. El número 2. En esta parte. Ya no va a salir el X. Tenemos acá. Las unidades. Que podemos cambiarlo. A 200. Y hacer el proceso. Voy a poner 200. Pongo que. Esperamos que cargue. Ya tengo el resultado. De. El archivo. A 200. Bien. Eso sería. Información. Voy a abrir. De nuevo. Voy a cambiar. Para que no salga el X. El error. Ahora. Yo deseo. Que esta información. Linear. Que sale acá. Vaya adelante. Después de. Después de. Incorporar el dato. Voy acá. Modelo. Editar. Voy a desactivar. Todos los parámetros. El primero que va a salir. Es al primero. Que le voy a poner parámetro. Voy a poner parámetro. En esta parte. Segundo. Voy a poner la distancia. Y tercero. Voy a poner esta parte. Ahora. Si. Lo guardo. O abro de nuevo. Pongo la información. Y pongo acá. Las unidades. Y doy. La ruta. Listo. Vemos ya por. De efecto. Cada uno. Como nosotros. Hemos creado. Sabemos que. Acá vamos a poner un dato. Pero el nombre. Me dice. 16k. Subión ríos. Yo quiero cambiar. Esta información. Para cerrarlo. Me voy. En editar. Vamos a ver acá. Este proceso. Voy a cambiar acá. El nombre. Voy a poner. Renombrar. Voy a poner acá. Ingresar. Datos. De entidad. Listo. Lo pongo. Ok. Lo que estoy escribiendo. Esta parte. Va a salir. En información. Acá vamos a cambiar también. Distancia. De la zona. De. Influencia. Pongo. Ok. Listo. Esto va a ser. El dato de salida. Voy a cambiarlo. Entidad. De salida. Pongo. Ok. Ahora. Lo voy a cerrar. Y lo voy a guardar. Pongo. Sí. Voy a abrirlo. Ya la información. Me indica. Para poner acá. Ríos. Para poner. Acá. La unidad de distancia. De la zona. Influencia. Entidad de salida. Para dar la ruta. Ahora. Yo deseo. Que no salga. Esta información. Tampoco esta. Tampoco esta. Vamos a ir. En este lado. De nuevo. Editar. Voy a eliminar. El ingreso. De la información. Voy a borrar esta parte. Pongo. Ok. Vemos que se desactiva. Distancia. También voy a eliminarlo. Ok. Entidad de salida. También voy a eliminarlo. Listo. Ya tengo borrado. Las informaciones. Voy a guardarlo. Voy a cerrar. Voy a abrir de nuevo. Ya tengo la información. Que nosotros podemos. Agregar. Ya no nos va a salir. Ningún error. Por ejemplo. Voy a poner. Ríos. Voy a poner. Que sea. A 500 metros. Rase de salida. Ya puedo. Escoger. La información. Voy a guardar. En una carpeta. Resultados. Voy a poner acá. Zona. De. Influencia. Como estamos poniendo. 500. Voy a poner. Río. Subguirón. 500. Guardo. Pongo. Ok. Y esperemos que cargue. Ya tengo. La información. Vamos a cambiar. De colores. Para distinguir. Tenemos de 100. De 200. Y de 500. De la zona de influencia. De los ríos. Este proceso. Es. Un proceso. Básico. Que se tiene. Tener en cuenta. Para utilizar. Model. Builder. Este es. Utilizando. Entidades. Ahora vamos a hacer. Voy a guardarlo. Un proceso. También simple. Para raster. Vamos a crear. Un nuevo modelo. Voy a agregar acá. El raster. Voy a deseleccionar. Todo de esta parte. Voy a irme. En esta parte. Datos. Voy a agregar. La información. Del SRTM. Esto vendría a ser. Un raster. De modelo digital. De elevación. Lo agrego. La información. También. Otra forma. De agregar. Acá. Vamos a aprender. Dirigiéndonos. En el signo más. Y acá. Buscamos. La información. SRTM. Y. Agrego. La información. Sería. La misma forma. Diferente. Métodos. Listo. Como he agregado. Un raster. Vamos a ir. Sus propiedades. De esta parte. Acá. En tipo de dato. Va a ser. Un dataset. Raster. Para eso. Nosotros. Tenemos que saber. Qué información. Vamos a utilizar. Para. Realizar. Este proceso. Si yo quiero. Voy a dibujar. Acá. Una entidad. Por ejemplo. Un gráfico. Primero. Dibujo. Esta forma. A ver. Listo. Esto voy a exportarlo. Va a ser. La información. Resultados. Voy a poner acá. Recortar. Raster. Y esto va a ser. Mi zona. De estudio. Lo guardo. Pongo ok. Pongo sí. Listo. Voy a ponerlo de color. Sin fondo. Con borde. Color rojo. Listo. Tengo la información. Esta información. Esta información. Voy a agregarlo. Listo. Esta información. Es una entidad. Y este vendría a ser un raster. Acá no se puede diferenciar bien. Si vemos las dos informaciones. No distinguimos. Cuál es un raster. Y cuál es una entidad. Pero viéndole. Mejor en la zona de estudio. Antiqui y derecho. Me voy en propiedades. Tipo. Me hice. Capa. De entidad. O. Layer. Feature. Feature layer. Que vendría a ser. Una entidad. En esta parte. Vamos a utilizar. El proceso. Yo voy a recortar. Esta información. Data manaje. Raster. Raster processing. Voy a utilizar. La herramienta clip. Habíamos. Aprendido. Hacer conexiones. Con esta parte. Yo. Al hacer una conexión. Esta información. Con esto. Podemos hacer. También. Ingresando. A la herramienta. Incorporar raster. Pongo acá. El raster. Que se va. A recortar. Solo me sale. Estos dos. Este. Vendría a ser. La información. Que tenemos acá. En la tabla. De contenidos. De este color. Y este verdecito. Actualizado. Vendría a ser. Que se encuentra. Dentro del modelo. Voy a hacer clic. Dentro del modelo. Para que se conecte. Esta información. Y con cuál. Se va a extraer. Voy a poner. Zona. De influencia. Igualmente. Tenemos también. Dos informaciones. Y veo acá. Que los cuatro. Me aparecen. Nosotros podemos utilizar. Un raster. O una entidad. Para recorte. Voy a poner. Lo que se encuentra. Dentro del modelo. Que vendría a ser. Este. Tres flechitas. Actualizándose. Y este es el parámetro. De recorte. Yo quiero recortar. Con su geometría. Hago un clic. Lo dejo por defecto. La ruta. Pongo. Ok. Listo. Vemos que se conecta. La información. Que hubiera pasado. Si hubiera. Escogido. Esta información. De zona. De estudio. Esta parte. Hubiera activado. Hubiera puesto. Ok. Me hubiera creado. Otro. Otro dato. Ya no esto. Utilizando. Esta información. Voy a volver. Lo voy a cambiar. Solamente. Voy a utilizar esto. Pongo ok. Voy a eliminarlo. Selecciono. Aquí derecho. Delete. Listo. 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 Ya tengo la información. Y la ruta. Igual. Lo valido. Pongo. Run. Para ejecutarlo. Vamos a ver el proceso. Voy a agregarlo. La información. En la visualización. Listo. Vemos el recorte. Voy a desactivar. De abajo. Ya tengo recortado. Con la zona. De influencia. Ahora. Voy a poner los parámetros. Primero. Voy a poner el raster. Segundo. Voy a poner. La zona de influencia. Tercero. Dato de salida. Lo cierro. Lo guardo. Voy a abrir. El modelo. Tenemos acá el modelo. Y me sale de esta forma. Nosotros ya tenemos que. Configurarlo. Ya habíamos dicho. Si sale una X. Es porque. Este dato. Ya existe. Voy a poner un número 1. Listo. Voy a cambiar los nombres. Para. Guardarlo. Voy a cancelarlo. Editar. Acá voy a cambiar. Renombrar. Ingresar. Datos. Raster. Ok. Rato. De recorte. Con qué forma se va a recortar. Y. Va a ser. Raster. De salida. Recortado. Recortado. Listo. Pongo ok. Voy a eliminar toda la información. Voy a borrar esta parte. Pongo ok. Borro también esta parte. Pongo ok. Dato de salida. También ya está. Borrado. Listo. En esta parte de geometría. Vemos. Que no se va a activar. Esto. Lo voy a. A poner acá. En clip. Anticlip derecho. Valores. Parámetros. Y acá. Cortar. Por la entidad. Voy a activarlo. Esta parte. Voy a cambiar de nombre. Voy a poner. Cortar. Con la geometría. Listo. Pongo ok. Voy a desactivar. Parámetros. Para que sea. Después. De datos. Recortes. Pongo parámetros. Y al final. Voy a poner. El raster. De salida. Listo. Lo voy a guardar. Pongo sí. Voy a abrir el modelo. Voy a cambiar. De nombre. Con un solo clic. Puedo acá. Entrar a la información. Y cambiarlo. El nombre. Modelo. De recorte. De raster. Doble clic. Tengo acá la información. El recortado. Voy a eliminarlo. Tengo así. La información. Acá voy a ingresar. El dato raster. Voy a cerrar de nuevo. Voy a abrir. Ingresar el dato raster. Voy a elegir. Esta información. Agrego. Dato de recorte. Zona de influencia. Cortar con la geometría. De esta información. Si le pongo. Si no lo activo. Esta información. Quiere decir que no lo va a recortar. De la misma manera. Si no. Va a ser un cuadrado. Por ejemplo. No lo voy a activar. Voy a dejarle por defecto. Acá. Número 2. Pongo OK. Vemos que ha cortado. En forma de un rectángulo. Utilizando. El máximo. Y el mínimo. De la coordenada. En forma de polígono. Bueno. Ahora. Vamos a activarlo. Voy a buscar acá. Raster. Quiero recortar. Zona de influencia. De recorte. Zona de estudio. Voy a activar. Con. La geometría. La entidad de recorte. Voy a guardarlo. Como número 3. Pongo OK. Ya tengo recortado. La información. En forma de la entidad. Listo. Ya sabemos. Utilizar. Formato. Raster. Y en formato. De vector. Tenemos acá. Ya hemos creado. Esta información. Este es para crear. El nuevo modelo. Ya hemos visto. La interfase. Es muy simple. Tenemos acá. Habíamos visto. El dato de entrada. Puede ser acá. Un raster. O una entidad. Esto vendría a ser. Las herramientas. Habíamos visto. Solamente esta parte. También. El resultado que tenemos. Se hace. Otro proceso. Conectamos varios procesos. Esto se llamaría ya. Todo un proceso de modelo. Estos son los conectores. Que se incorporan cada uno. Listo. Ahora vamos a visualizar. Tengo acá. La información. Voy a eliminar esta parte. Nosotros. Nosotros. Si deseamos compartir. Esta información. Este. Este toolbox. Con nuestros amigos. O compañeros. Voy acá. Ante clic derecho. Pongo guardar. Como. ¿A qué versión. De Argees. Deseo compartir. Si tiene. El Argees. 10.0. Voy a ir en esta opción. Y. Voy a guardarlo. Lo guardo. Y lo pongo acá. Para. El 10.0. Listo. Ya lo tengo guardado. Todo. Este proceso. Que hemos hecho. De modo. Del bubida. Ahora vamos a aprender. A utilizar. Integradores. Voy a crear acá. Un nuevo. Integradores. Voy a poner. Nuevo. Modelo. Para los integradores. Tenemos acá. Insertar. Integradores. Listo. Voy a utilizar. Una información. Que tengo acá. Por ejemplo. Habíamos utilizado. Lo que vendría a ser. El integrador. De buffer. La herramienta buffer. Voy a utilizar. Una entidad. Voy a escoger. De ríos. Por ejemplo. Esta información. Voy a agregarlo. En esta parte. Esto vendría a ser. Una entidad. Lo que vamos a explicar. En esta parte. Los integradores. Por ejemplo. El for. Se utiliza. Solamente. Cuando se hace un modelo. Se utiliza. Un solo. Interador. No se utiliza. Dos integradores. En un modelo. Solamente. Podemos ser. Útil. Para uno. Listo. Vamos a hacer este ejemplo. Voy a poner. Acá la herramienta. Otra forma. De buscar herramientas. También. Vamos a ir. En esta opción. Si no encontramos. Vamos a ir acá. En buscar. Acá ponemos. Local. Buscar local. Afer. Afer. No me conecta. Ahí está. Visto. Acá tenemos. El análisis. Tenemos varios. Todo lo que tienen. Con este nombre. Nos ha buscado. Voy a poner. Esta información. Acá. A ver. Listo. Ya tengo acá. La información. Acá voy a. Dar. Lo que hemos aprendido. La conexión. Ríos. Voy a incorporar. La entidad. Y acá. Habíamos dicho. Si ponemos acá. El número. Recién se va a activar. O pone 500. Ok. Recién se activa. Vamos a utilizar. La herramienta. De interadores. Insert. Interadores. For. Que nos quiere decir. Acá que nosotros. Podemos poner. Varias. Mejor dicho. Si yo quiero. Que este río. Que me determine. Que me determine. De 100. 200. 300. 400. 500. Así. De 100 en 100. La zona de influencia. Voy a hacer clic. En for. Esto va a ser. La información. Mínima. De donde se va. A empezar. La interacción. Voy a poner 100. La voy a poner. Por ejemplo. 1000. Esta es. La interacción. De. El intervalo. Que va a crecer. De cuánto. Voy a poner. Por ejemplo. En 500. Quiere decir. Que va a haber. De 100. Va a haber 1. 500. Y 1000. Listo. Voy a poner. Aplicar. Ok. Listo. Voy a hacer acá. La conexión. De ríos. Va a ir. La información. De value. Este value. Va a ir. Dentro. Donde. Que debería ir acá. Value. Entonces. Voy a hacer la conexión. Agregar. En distancia. Listo. Ahora ingreso. La información. Ya se desactiva. Vamos acá. La información. Pongo. Ok. Voy a agregar. La vista. En la visualización. En esta parte. Voy a poner. Parámetros. Para guardarlo. Voy a poner. Ríos. Parámetros. Y. Parámetros. Raster de salida. Valido. Lo hago. Correr. Raster de salida. Vemos. Vemos el resultado. Solo. Agregado. Una. Información. Voy a acercarme. esta información hemos visto, si nosotros vamos a guardar y vamos a hacer varios procesos por ejemplo les explico acá acá nos tienen que salir dos resultados de 500 a 1000 entonces lo que ha hecho es correrlo dos veces y lo ha chancado en la misma entidad de resultado entonces acá voy a poner disolver todo porque me salga un solo polígono en esta parte voy a dar la ruta acá en la ruta voy a guardarlo en resultados integrador por voy a guardarlo como ríos de acuerdo pongo ok pero vamos a poner acá al último en esta parte porcentaje valúe porcentaje que quiere decirnos esto este que estamos poniendo acá porcentaje valúe va a ir el nombre de la característica que estamos indicando por ejemplo si acá nos dice que va a ir la zona de influencia de 500 acá en el resultado nos va a salir 500 en valúe ríos ríos punto che lo doy validar lo hago correr vamos a ver la información listo se me agrega dos informaciones voy a poner esto en la parte esto primero se me agregó uno que comienza con 100 y de ahí otro de 500 listo esto sería el cambio ya tenemos dos entidades vamos a ver acá en información vamos en resultados integradores for tenemos de 100 y de 600 voy a removerlo pongo sí voy a cambiarlo acá voy a desear de 100 en 100 pico ok estoy cambiando la información tengo vacío en los datos lo valido lo hago correr esperemos que cargue vemos los resultados van siendo ríos 100 ríos 200 ríos 300 y va a llegar hasta 1000 listo ya está completado vemos acá el resultado 100 200 300 y así sucesivamente hasta 1000 con los valores de los nombres para que no se salgue en un solo resultado listo vamos a ponerlo hasta el último esto va a ir primero esto va a ir segundo tercero cuarto listo si vemos acá el resultado cada 100 nos ha salido una zona de influencia para guardarlo listo esto sería como utilizar integrador for lo voy a guardar lo pongo si podemos también utilizarlo voy a cambiar el nombre ya sabemos cambiar el nombre puedo cambiar por esta parte emperador por hago doble click listo esta parte sería el río los valores que ya lo he rellenado podemos hacer una edición una edición donde la información de parámetros podemos cambiar acá esta información cuál va a ser el valor mínimo que habíamos puesto esto sería el valor mínimo esto sería el valor máximo y el intervalo por ejemplo voy a ir a cambiarlo voy a hacer esta conexión acá esto sería el valor mínimo se pone primero acá listo voy a desactivar todo las p de los parámetros primero va a ir los ríos parámetros de ahí va a ir los iteradores de cuanto en cuanto decíamos para ponerlo y al último el resultado pero voy a borrar esta información tenemos acá ya vimos puesto 100 ok 1000 ok porque esa parte vamos a rellenar también ríos ok listo esto sería para el resultado voy a poner acá guardar este defecto va a tener voy a poner ok ahora sí lo pongo guardar doble clic ya no ya no voy a poner los ríos de 17k sino voy a agregar otra información para hacer la prueba 16k voy a remover toda esta parte voy a poner los ríos estos ríos voy a agregarlo voy a cerrar de nuevo voy a poner 16k el valor mínimo que sea 200 que sea hasta 2000 y que vaya de 200 en 200 voy a guardarlo esta información no hay que olvidarnos esta parte voy a guardarlo en este mismo lado ríos 16k ahí voy a poner porcentaje value porcentaje punto j guardo ya tengo la ruta ok y esperemos que cargue la información listo voy a ir en el resultado tenemos acá la información voy a agregarlo tenemos acá de 200 voy a minimizar esta parte voy a ir en 400 y así ya vamos a tener todos los resultados 600 800 1000 1200 1200 1400 listo ya tendríamos el modelo de integrador for con nosotros podemos dar resultados a varias entidades vamos a hacer un último ejemplo en esta parte esto vendría a ser los interadores de for ahora interador de selección de entidad en esta parte voy a borrar todo para hacer el ejemplo voy a agregar para ubicarme en zona voy a poner curva acá en esta parte voy a crear polígonos por ejemplo para hacer un ejemplo mejor explicado para que vean cómo se crea de dónde estoy teniendo la información esto serían parcelas tengo acá las parcelas esto es gráfico lo voy a convertir en entidad por ejemplo vamos a poner acá entidad parcela lo guardo pongo sí listo ya tengo las parcelas esta ha sido para ubicarme solamente propiedades ya está proyectado me acerco voy a poner acá en estas parcelas cada uno con un nombre voy a editarlo por ejemplo de acá de Pedro Juan María Pineo y Lucas por ejemplo esos nombres listo cada uno de ellos va a tener voy a agregar acá en el campo son productores productor en esta parte tipo texto acá te voy a rellenar voy a editar de nuevo voy a poner que estos tres son productores de café ok a ver vamos a poner calculadora comillas café ok uno voy a poner que es de café café ya está cacao ok y uno no tiene nada voy a desactivarlo listo estos serían nuestros datos ahora vamos a utilizar herramientas de seleccionar entidades por ejemplo tengo este predio vamos a incorporar a convertirlo a vértices toda esta parte voy a convertir a vértice data manager feature vamos acá en feature to vértice vamos a crear el modelo tenemos acá toolbox sky nuevo modelo pongo acá la parcela antes de eso tenemos que desactivar el editor stop deseo guardar pongo sí pongo parcela me voy en la herramienta de feature ad vértice a punto incorporo la parcela incorporar listo ya tengo incorporado vamos a ver los resultados agregar voy a poner aprobar listo acá la información nos va a dar los vértices de cada parcela vamos a verificar tenemos acá la información de pedro que tiene café todo esto sería sus vértices vamos acá tres seis siete ocho vértices pero acá tenemos nueve vértices y están guardados en un solo entidad lo que yo quiero es exportar por cada uno y que no se repita uno mira hay una observación tenemos acá tenemos ocho puntos y acá nos salen nueve puntos quiere decir que una coordenada se está repitiendo vamos a ver esta parte vamos a hacer primero para cada uno que salga vamos a utilizar la herramienta integrador feature select voy a insertar feature selección listo voy a poner acá esta parte en esta parte incorporar voy a agregar la entidad de entrada que va a ser la parcela y el grupo que se va a unir va a ser por nombre listo acá acá si tenemos valores nulos todos los nombres están completos no tenemos valores nulos si tenemos se va a determinar también voy a poner activarlo pongo ok listo ya tengo la interacción seleccionado por nombre y acá está el resultado de la parcela y acá ya va a estar con nombre entonces la conexión ya no va a ser por esta parte mejor dicho esta parte está bien está yendo acá esto sería el resultado ahora esto va a ir a la herramienta voy a recortar esta parte esto va a ir a la herramienta incorporar listo ya tengo incorporado a la herramienta ya con seleccionado con nombres y acá voy a dar los resultados igual que el anterior acá vamos a poner guardarlo en una carpeta parcela porcentaje value porcentaje punto j listo lo guardo pongo ok ya tengo la información guardada vamos a verificar voy a cerrarlo lo valido lo hago correr lo cierro voy a desactivar esta parte voy a removerlo desactivo por la parcela para distinguir mejor voy a cambiar simbología categoría el nombre voy a poner por colores listo cada nombre tiene un color por ejemplo juan es esta parte voy a poner con nombre etiqueta aplico tengo acá juan si desactivo acá estos puntos se van a desactivar los vértices solamente de juan si desactivo la parcela de acá los vértices son de lucas este de maría esto de pedro y esto de tineo cada uno con su respectivo vértice ahora el problema que tenemos por ejemplo de tineo cuántos vértices tenemos acá tenemos cuatro siete y acá tenemos ocho quiere decir que una coordenada se está repitiendo de todos determinados se está repitiendo una coordenada vamos a ver esta parte voy a determinar las coordenadas de todos acá en esta parte para ver solamente cuál se repite si nos damos cuenta la parte primera se repite con la parte número siete última esta con esta vendría a ser este mismo punto si nos damos cuenta es la misma coordenada ahora vamos a eliminar esta coordenada pero con model builder nos dirigimos acá voy a minimizarlo editar tengo acá el resultado este resultado voy a determinar las coordenadas de todo listo vamos a poner la conexión incorporar listo lo hago correr se va a actualizar para todos en esta parte vamos a ver voy a cerrarlo voy a abrir de maría ya tienes coordenada ya están actualizados vemos igual que se repite la parte última vemos esta parte con esta parte se repite con la misma coordenada voy a desactivar ahora para eliminar por coordenada el mismo coordenada vamos a ir a esta información general acá vamos a buscar y identificar vamos a poner esta parte buscar identificar voy a incorporar acá la conexión última que hemos determinado acá vamos a entrar en la herramienta voy a eliminar con punto x porque hay una coordenada que se repite o puede ser con y con cualquiera de estos dos es lo mismo voy a dar aplicar ok vemos acá tenemos una ruta para duster de salida pongo ok igual en esta parte vamos a ponerlo voy a dejarlo por defecto por mientras o podemos también darlo para cada uno voy a dejarlo por defecto guardo ahora si vamos a hacerlo correr la información que tenemos el modelo editar voy a agregar a la visualización cada uno hago correrlo voy a identificar hemos identificado cuánto tenemos ocho identificados esos identificados vamos a eliminarlo delete identificar con esta información vamos a eliminarlo ya hemos buscado ahora vamos a eliminarlo voy a cambiar acá ya hemos encontrado cuántos son voy a eliminarlo ahora voy a poner delete identificación incorporo la conexión listo verifico acá lo hago con x ok ahora si lo hago correr va a remover y vamos a tener los vértices completos listo me voy a la parte última la va a correr listo ahora voy a verificar por ejemplo de lucas tengo tengo 7 vértices en total acá tenemos 4 5 6 7 está completo igual de maría voy a acercarme a maría voy a abrir su tabla de atributo tenemos 7 también vamos a verificar 3 6 7 correcto y con sus coordenadas respectivas ya no se repite una coordenada vamos a ver de pedro pedro era que tenía 8 donde está acá está abrimos su tabla de atributo ya tenemos 8 vértices 7 5 6 6 6 9 12 15 18 14 25